Al centro del país, en pleno centro de Uruguay, está la ciudad, el pueblo de Achar. Achar cuenta con unas 700 familias, 700 personas viviendo aquí dentro, 700 personas, unas, diríamos, unas 250, unas 300 hogares en esta parte del país, donde acá funcionan varios grupos evangélicos, varias iglesias evangélicas, pequeñas congregaciones, y hay un varón de Dios, un hombre que ama este lugar, que es oriundo de esta zona, que por muchos años se está pastoreando, y está también yendo, llegando a cada hogar, a cada casa, con el folleto evangelístico, con el folleto de Every Home for Christ, de cruzada a cada hogar. Y el hermano Ramón Ramírez, mucho tiempo que trabajas en Achar. ¿Por cuánto tiempo hace que estás en Achar? Trabajando en la obra, hace 11 años, más o menos. ¿11 años que laburás como pastor de la congregación? No, como pastor no, porque... Pero estás trabajando en el Evangelio. Estoy trabajando en el Evangelio, porque comencé, cuando comenzó el ministerio, vamos a decir acá, el ministerio... Restauración, yo ya empecé y comencé con el hermano Gabriel a ir a Cardoso, entonces... Fue lo que estuvimos ayer. Exacto. Y tú, yo tengo entendido, porque nos han llegado reportes hermosos, de que tú haces un trabajo a cada hogar, llegando el Evangelio... Sí. Vimos alguna foto llegando la policía, inventores de tránsito... Gracias a Dios que... Sí. ¿Cuál es la motivación que te hace que cargues un folleto y que tengas que salir casa por casa? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la razón que te motiva a ir casa por casa a entregar un mensaje del Evangelio? Porque por agradecimiento a lo que yo recibí. A lo que yo recibí de Dios me motiva a que la gente conozca. A que la gente conozca a Cristo, que es la única verdad. Que es el único buen camino, más en este tiempo tan difícil como está. Entonces, eso es lo que me motiva a llevar, a entregar un folleto para que la gente conozca a Cristo. Qué bueno, bueno. Ahora, cuando tú usas la literatura, la lecturatura, llegas a la puerta, le entregas un mensaje, el Evangelio... ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente aquí en Hachar? Si bien te conocen en el diario Vivir, porque todo el mundo se conoce, a todo el mundo te conoce acá. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Ha encontrado gente con rechazo, gente con orgullo, con soberbia, hay gente que tiene hambre de Dios? ¿Cuál ha sido, o te lo agarran como cumplido, o dicen yo tengo mi religión, o yo no creo en nada? O sea, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente aquí en Hachar al entregar el Evangelio puerta a puerta? Usted sabe que podemos encontrar de todos los matices. Porque podemos encontrar a aquella persona que tiene hambre, que lo acepta el Evangelio, acepta la literatura, porque en su interior sabe que necesita de eso. Otros lo agarran porque, por un de más, por un de más, por un cumplido, porque hay un orgullo de repente adentro, o etcétera. Y otros también rechazan, son los menos, son los menos. Hoy en día son los menos porque ya nos conocen bastante, ya saben lo que estamos trabajando. Pero usted sabe que cuando comenzamos, había mucho rechazo, mucho más rechazo que ahora. Ahora hay mucho más apertura del Evangelio. Por lo menos en aceptar un folleto, en aceptar de que le hablemos de Cristo. Pero muchas veces se quedan en eso. En escuchar, uno les explica, les previca el Evangelio, les entrega la literatura para leerlo. Pero se quedan... Es una semilla que ha sido sembrada allí, que hay que regarla con oración. Sí, 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 sí. Si tuvieras, hermano Martínez, si tuvieras la oportunidad de hablarle hoy a tantos hermanos en Cristo que tú no tienes el privilegio de conocerlos, pero que te van a conocer ellos a vos a través por la internet, por video, por pantalla, que te están mirando de otras partes. Quizás pastores amigos que nunca han salido, siempre me dedican en el púlpito y se van a la casa a dormir y a ser pastor de oficina, que nunca han sacado a su iglesia, a la calle, a los hermanos a evangelizar puerta a puerta, a compartir el Evangelio, a cambiar la historia de una ciudad sembrando el Evangelio puerta a puerta. ¿Qué consejo le darías tú a un pastor, a un amigo, a un hermano en Cristo que dice que ama las almas y no ha salido a gastar sus sandalias, sus zapatos a sembrar el Evangelio? ¿Qué tendrías que decirle tú, desde tu corazón, a esa gente que te está mirando, que está luchando? ¿Salgo o no salgo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le comparto o no comparto? Que ya salga, que ya salga, que es algo tan hermoso y tan necesario, tan necesario para la gente, que ya salgan de ahí, que ya salgan de atrás, que rompan ese paradigma que tienen que, ¿saldré o no saldré? No, salga, salga porque las almas están necesitadas, la gente está necesitada del Evangelio, la gente está necesitada de conocer a Cristo. Entonces, que ya, no tengan ese temor de salir a la calle. Usted sabe que yo, gracias a Dios, yo comencé en, vamos a decir, primero como evangelista, así, llevando el Evangelio y siempre me gustó. Amé llevar el Evangelio. Hoy lo estoy diciendo como pastor, pero me encanta llevar el Evangelio, me encanta hablar con la gente. Porque así, así me llegó el Evangelio a mí, hablando de persona a persona. Así es, como dice el Pastor Ramírez, la misma urgencia, el hecho de saber que nosotros somos salvos y que cada minuto, cada segundo cuenta para que otro salga de muerte a vida, o sea, el solo pensar que cada minuto es crucial, está en juego el destino eterno de un alma. Muchas veces nosotros pensamos, la semana que viene le voy a hablar a Doña Juana, a Don Pedro, a Don Jaime, el mes que viene, y de repente nos enteramos que ya es tarde, ya no existe más, ni en el hospital, ya está en el cementerio, ya se cerró la puerta del poder de haber conocido la salvación, la vida eterna. La Biblia dice que el mañana no nos pertenece, le pertenece a Dios. Cada minuto nuestro cuenta, si nosotros queremos que nuestros vecinos sean salvos, si queremos cambiar nuestra sociedad, una sociedad que impiera el ateísmo, el humanismo, el secularismo y tantos ismos, nosotros con nuestro mensaje tenemos que cambiar la historia de nuestro país. Por eso creemos que el poder del Evangelio es llevado a cada hogar, a cada persona, golpeando cada puerta. Nosotros tenemos poder de cambio, tenemos un poder para cambiar realidades. La historia de una nación se cambia con el mensaje glorioso de Cristo. Por eso Jesús se levantó de los muertos y han pasado ya 20, 21 siglos, han pasado de que Jesús vino al mundo, se levantó de los muertos y vive hoy y sigue cambiando sociedad se entera, cultura se entera, se sigue cambiando porque el Evangelio de Cristo es poder. Y nosotros no podemos darnos el lujo de tener ese poder guardado entre cuatro paredes. Nosotros podemos cambiar la historia de nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro prójimo, aquel que vive en el barrio donde estamos. Tenemos el privilegio, hasta el deber de parte de Dios, de compartir a otros. Que si somos salvos, vamos a desear que otros también sean salvos. Un cristiano que se dice ser salvo y nunca mira a sus vecinos de lo que significa ser salvo, del infierno, haber sido ahora rescatado, salvado y estar en las manos de Dios y nunca le compartió a su vecino, dudo que realmente sea salvo. Una persona que salva va a desear que otros sean salvos. Así como cuando un día Jesús vino, cambió nuestras vidas y nos hizo personas felices. Si usted sabe que su vecina, su vecino necesita conocer a Cristo, yo le animo a que se acerque. Más, que usted nos llame, nos escriba al teléfono que aparece ahí debajo de la pantalla, nos escriba pidiéndonos la literatura de la palabra a cada hogar. Y con mucho gusto, somos más de mil iglesias en Uruguay que estamos llegando a cada puerta, a cada pueblo de este país. Cada pueblo de este país necesita conocer, no un partido político, una filosofía o una religión, necesita conocer a Cristo. La salvación está en Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. No lo puede decir ningún pastor, ni el evangelista, ni el papa, ni el sacerdote, nadie, solamente Jesús sigue diciendo, yo soy la puerta. El que por mí entra, será salvo. El mismo Jesús dice, yo soy el camino. Nadie puede llegar a Dios si no cruza por mí. Por eso tenemos el mensaje y hay que compartirlo. Y hay que insistir, golpear una vez, otra vez, que se llegue. Eso es. A Char ya varias veces ha tenido cursadas a cada hogar, a cada puerta. Y Ramírez sigue insistiendo. Y hoy estamos en esta ciudad. Eso es. Y hoy Ramírez está insistiendo, sabiendo que el destino de un pueblo puede ser cambiado solamente con la predicación del evangelio. Exactamente. Exactamente. Exactamente.